Los accidentes de tránsito siguen cobrando vidas. 19 personas fallecidas, 900 choques y 33 lesionados en la semana del 30 de octubre al 5 de noviembre. En relación a la semana anterior, incrementaron en 8 personas fallecidas. Esto es lamentable, tomando en cuenta que en el departamento de Chontales, en un solo accidente fallecieron 6 personas. Un mal movimiento al volante puede desgraciar la vida de muchos, y más cuando se mezcla el alcohol, exceso de velocidad y otros factores. Continuamos realizando los seminarios a conductores de motocicleta y las inspecciones técnico-mecánicas a unidades de transporte colectivo, selectivo y particulares, las pruebas de alcoholemia a los y las conductoras. La Policía Nacional en Garantía de la Vida desarrolla acciones preventivas con la participación de la comunidad. En general se realizaron 3.480 visitas casa a casa a 9.400 protagonistas, estudiando la Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida. 2.890 actividades en los mercados, paradas y terminales de buses se abordaron a 4.112 ciudadanos. También continuamos realizando las asambleas de seguridad vial en las comunidades 11.284 protagonistas. En este mismo periodo aplicaron más de 3.000 multas, de ellas más de 1.000 a motociclistas que conducían sin casco de protección. Tuvimos que aplicar 3.480 multas, principalmente estamos seleccionando aquellas causales que están referidas a la mayor accidentalidad del tránsito, es decir, aquellas causales que provocan accidentes de tránsito. En lo que va del 2023 se han registrado 824 personas fallecidas en accidentes de tránsito. En el 53% de estas muertes estuvieron involucradas las motocicletas. Más de la mitad de las personas fallecidas estuvieron involucradas las motocicletas. En el total, 42.028 accidentes de tránsito en lo que va del año, que es el 24%, son accidentes de tránsito con motocicletas. Miren ustedes cómo el porcentaje de accidentes ocurridos es bajo, 24%, y el porcentaje de personas fallecidas es alto, 53%. ¿Qué significa esto? Que un accidente con motocicleta es más mortal. De los conductores, peatones y usuarios depende evitar el luto y dolor en sus hogares. Génesis Flores, lo que se vive.